Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video. Aquí les traigo un video donde tengo fondos nuevos, que realmente son medio aburridos, porque unos son fondos que ya han visto de mi pantalpalette, pero los otros, y yo tengo dos productos que toqué fondo que no están en ningún proyecto pan cuando muchos estuvieron en canasta, entonces eso me emociona mucho mencionárselos, pero son pocos, generalmente son realmente, dos, cuatro, cinco, seis, creo que siete fondos. Uno la verdad no estoy segura si ya lo mencioné en mi video de productos en que he tocado fondo anterior, pero al menos sé que lo han visto en avances de proyectos, pero, y voy a empezar por esos porque son unos repetitivos. Creo que cuando hice el producto donde he tocado fondo, el anterior, creo que solo había tocado fondo en un solo producto de esta paleta, y ahora ya tengo dos, creo que solo había mencionado el blanquito, pero también tengo este con fondo, y hace un super fondo, por eso les digo que estoy un poquito aburrido, ustedes lo han visto si ven los avances de mi pantalpalette, pero creo que este es nuevo comparado con los otros. Generalmente me espero a que tenga diez fondos para grabar este tipo de videos, pero ustedes se me quise esperar porque hay uno que, básicamente lo estoy dejando de usar, porque digo, es que si lo sigo usando para cuando toquen nuevos fondos, ya me voy a haber terminado este, y ese ya no voy a contar. Pero bueno, entonces este es uno. Entonces por eso quise grabar este video, porque aparte tengo planes para ese producto que se los voy a mencionar al final. Tengo, en esta paleta tengo dos fondos nuevos. La última vez que grabé este video había tocado fondo en el bronzer de esta paleta, pero después toqué fondo en este iluminador de aquí. Y algo que no han visto en mi pantalpalette aún, y es un sneak peek, es que ya toqué fondo en este rubor clarito, este mes lo toqué el fondo, y ya es un fondazo, se está ampliando muchísimo. Entonces, estoy un poquito contenta y motivada con esta paleta de Hourglass. Este yo creo que no me lo voy a poder terminar este año. No sé si me voy a poder terminar este año, pero con terminarme estos tres estaré feliz, y ya pues estos se pueden ir. Para el 2021, el 2020 ha sido un año muy extraño, no me he maquillado, no he sido muy consistente en maquillarme como en otros años, entonces yo creo que si hubiera sido un año más normal, tuviera mucho más avance en estos dos productos, y estos dos a lo mejor ya se hubieran terminado, pero pues este año fue diferente y no me voy a... no me voy a autorregañar porque no cumplí mis objetivos, porque tenemos que ser realistas, simplemente este año ha estado súper raro y no me... no he tenido las ganas de maquillarme todo el tiempo. Ah, les dije que lo iba a mencionar al final, pero lo voy a mencionar de una vez, porque este también ya lo conocen, es el fondo del Nars Laguna, y alguien me dijo un comentario en otro video donde me maquillé con la Love Yourself y The Beauty, y les digo que esta me queda muy clarita, incluso cuando mi color se baja, cuando no ando bronceada, y ahorita ya no ando tan bronceada porque no estaba tanto en el sol, me queda... me queda clara esta, entonces me dijeron, ¿por qué no le pones bronceador a esa base y... para que te quede el color y la puedas usar? Y es cierto, eso voy a hacer, voy a desmoronar el resto de esta laguna y lo voy a poner en este... en esta base para mejorar el color. Entonces por eso decía, tengo que grabar este video porque creo que me queda exactamente lo que necesito para hacer este cambio. Entonces, este próximamente lo voy a considerar básicamente como producto terminado, porque se va a pasar para acá y nada más voy a contar la base. Aparte de que ahorita estoy utilizando otro bronzer también que está en otro proyecto PAN, y este la verdad es que me queda demasiado claro, no me broncea mucho, pero creo que sería mejor usándolo en la base. Y así puedo darle rotación a mi proyecto Misión 100% Cruelty Free, puedo sacar este producto y meter uno nuevo para trabajar en él. En diciembre que fue hermosillo, mi cuñada me regaló este... este polvo para cejas de Bisú, y lo estuve usando unos días, la verdad es que no lo sé tanto, y es un fondo pequeñito, no es así como que, ay, el súper fondo, y es muy obvio que el resto del producto está completamente lleno, pero pues a la hora de maquillarnos las cejas, saben que el tipo de brocha... ¿dónde está? El tipo de brocha pues es muy directo, pero entonces como que marcas el espacio y tiendes a verte al mismo espacio todo el tiempo, entonces toque fondo, y ya a pesar de que el producto está súper lleno y sé que le queda un montón de producto, sé que no es como que, ay, ya me lo voy a terminar porque toque fondo, es motivante tener ese huequito ahí. Y la verdad es que este producto me está gustando mucho. Hoy no lo utilicé, hoy utilicé otro producto de cejas que estoy combinando con mi Pantar Palette de Physicians Formula. Les grabé un Gerard With Me con este video, por cierto, el tema de este Gerard With Me es ser hogar temporal de perritos, porque ayer fue, ayer cuando estoy grabando este video fue el Día Internacional del Perro, y se me hizo así como que, ok, es un buen tema, y aparte Hopper se acaba de ir a su segunda prueba de adopción, que creo que está va a ser exitosa, el mismo día que se cumplió un año que recibimos a Brownie, o sea, a Brownie lo recibimos el 25 de agosto del 2019 y el 25 de agosto del 2020 Hopper se fue a su prueba de adopción, que creo que esta es la definitiva. Entonces, como que ando muy sensible con el tema de ser hogar temporal y les grabé ese Gerard With Me con ese tema. Pero bueno, usé este café oscuro para la ceja combinándolo con el café clarito de Physicians Formula. Este la verdad no me gusta para nada para la ceja. A lo mejor lo usaría para acentuar la skin exterior del ojo un poco y tocar fondo y ya con eso me daría servida con este producto, pero yo creo que en el 2021 a lo mejor le voy a hacer proyecto pan a este producto. Porque ahora sí estoy usando para la ceja esta combinación de estas dos sombras, pero cuando lo uso esto, en persona se ve bien, pero en cámara no se ve bonito. Entonces cuando grabo video, utilizo el café clarito de aquí combinado con este producto o este producto. Entonces así fue que toqué el fondo, combinando cualquiera de estos dos productos con el café clarito de mi Panta Palette. Y ya, sé que es medio aburrido, no, así como que productos de ceja se me hace un poco aburrido, pero a la vez es productos que casi no uso. Entonces me da gusto haber tocado fondo porque no roto mucho en mis productos de ceja. Cuando agarro un producto es lo que uso y en esta ocasión al estar combinando esto con otros productos me da la opción de poder tocar fondo y ver progreso en otras partes de mi colección. Y bueno, eso es todo por este video. Les digo que lo quería grabar, les quería decir en qué tengo fondo ahora, porque cuando empiece a tocar fondos nuevos siento que estos productos ya no van a estar, al menos algunos de ellos porque, o sea, este se ve que se va a terminar pronto, el iluminador de mi Panta Palette y este rubor siento que se van a ir pronto. Entonces sí, me espero tocar fondos nuevos, así como que no voy a tener mucho que mostrarles porque los otros ya se van a ver terminado. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que estén muy bien y estoy emocionada de agregar este bronzer a esta base de maquillaje, así que próximamente les voy a hacer un avance de mi misión 100% cruelty free para agregar un producto nuevo cambiándolo por este. O sea, básicamente les estoy dando un sneak peek en este momento. Que estén muy bien, nos vemos en otro video. Bye!